Gente buena, Sergio para Combate Práctico, un video de un minuto que lo puedo poner en Instagram y en YouTube. Es qué hacer si fallas un piñazo o más bien, cómo fallar un piñazo para dar otro. No sé si les hace sentido. En vez de siempre estar tratando de darle al target, lo que vamos a hacer es vamos a dar un cross y vamos a rotar bien la cadera, vamos a rotar bien el pie y de ahí rotamos contrario con un gancho y damos. Y el otro sería un jab, los rotes después de la cadera además y de ahí vienen con un buen gancho. Espero que les haya gustado el video, déjame saber si les gustó o no. Gracias.